Bienvenido a todo este taller, como veo que hay un poco de invalida de gente en los equipos, entonces vamos un poquito a... vamos a hacer un taller como bien con un taller dinámico, vamos a moverme un poquito y vamos a hacer o quemar el esquema de cara a lo que hay en la esquina. Como veis, hay un viaje llamado, perdón, un panel que recoge cinco puntos, ¿vale? ¿De qué va a tratar la dinámica o de qué va a tratar esta dinámica? Pues bien, con la ayuda del manifiesto vamos a, entre todos, reelaborar todo el manifiesto. Con un sobre en su mesa, ¿vale? Y en ese sobre, cada uno de los sobres, contiene todo, si abrí el manifiesto, podéis ver, que el punto, el manifiesto está formado por cinco puntos, ¿vale? Que son los cinco, digamos, huecos que hay en el mural. Cada punto a su vez... Cada punto a su vez tiene una serie de sus puntos, ¿no? Que bueno, teniendo el equipo unos tendréis más, menos, pero bueno, está todo más o menos limitativo. ¿Qué quiere decir? Aquellos que, bueno, por supuesto, tendréis que identificar con qué punto tenéis... Sí, te escuchas. Con qué punto o qué punto ha tocado, ¿no? Identificadlo porque luego lo pondremos ahí. Entonces, os hago un ejemplo. Suponed que un grupo identifica que tiene el punto número uno. Entonces, tendrá todo el punto desde el número uno hasta el número siete, que lo tendrá todo descolocado. O sea, va a haber frases como si fuera un puzzle, ¿vale? Entonces, sí. Es que digo, así se ve más visual que la... Entonces, lo que va a tener que ese grupo ordenar, con la ayuda del manifiesto, por supuesto, lo podéis tener delante, ordenarlo y luego colocarlo en cada, digamos, parte correspondiente. Eso sí, digamos un par de precauciones. Una que como está así pegado y ahí los manivela, por favor tened cuidado a la hora de pegarlo. Contáis cada uno con un celo, ¿vale? En cada una de vuestras mesas. Y, bueno, intentar que cada una de las frases, bueno, estén lo más pegadas posible, ¿no? De las cartulinas que hay, ¿no? Porque, bueno, os van a caber, pero para que tengáis un poquito de margen, ¿vale? Lo que os decía, hay cinco puntos, ¿no ves? El punto uno le corresponde desde el sub punto uno al siete, el dos del ocho al quince, el tres del dieciséis al veinticinco, la aventura del pedón de veintiséis al veintiocho, y el último, el del veintinuele al veinticinco. Una cosa, uno de los grupos va a contener fragmentos de dos puntos, ¿vale? El que le toque y adelanto un poco para que veáis. El punto va a tener fragmentos del punto tres y del punto cuatro, ¿vale? Del punto tres al final, ¿qué quiere decir? Que cuando vengáis aquí a colocarlo, intentad poner lo del punto tres en la parte más baja, porque vuestros compañeros van a poner la de arriba, ¿vale? Y el punto cuatro, ¿vale? Como precaución. Creo que no me dejo nada atrás, vamos a pasar... Sí, dale, yo creo que sí, luego lo siguiente nada más que es... Vale, como digo, identificamos el apartado, ordenamos esa frase acorde al manifiesto, y luego pegar esa frase, una vez que ya está... Yo os recomiendo que la hagáis primero sobre la mesa y luego lo peguéis, ¿no? Y por último, pegarlo en el mural. Y vamos a reelaborar entre todos esa dinámica. Entonces, el juego comienza en tres, dos, uno, adelante. No, tenéis todos los puntos. En vuestro caso, qué número... Bueno, tenéis que identificar qué número es. Es decir, el número uno... Pero hay que ordenarnos según lo que nos da la pareja. No, por ejemplo, si me toca el punto número uno, vas a tener todos estos fragmentos. Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, si me toca... Me dejáte. Superficiales que no nos obliguen a vivir. En esto, tal. Esa frase la ponemos en el uno. Tú vas a tener, por ejemplo, el punto número uno. Los jóvenes despuntan y se va a cortar, a lo mejor. Entonces, tú vas a tener que ir todo colocándolo en línea. En todo, están todos juntos en línea. Ah, entonces... Todo entero, claro. Tú aquí tienes la frase de todo. Ah, vale. Sí, vale. O sea, ¿puedo ir a... Bueno, una cosita, una cosita. Que no he dicho y ya me han adelantado. Como veis, ahí, normalmente, cada punto está ordenado con unos colores, ¿no? Para hacerlo visualmente un poco más fácil. Pero, si os dais cuenta, hay unos colores que se han colado en otras mesas. Entonces, habrá frases de vuestros manifiestos que estén en las otras mesas. ¿Vale? Así que tendréis que buscarlas. ¿I a buscarlas las mesas? Es decir, mira, os ayudo un momento. Tengo el número 29. ¿Qué punto no...? Ya me he enterado. ¿Y el 29 cuál es? Somos todos hermanos. Sí, pero ¿qué punto es? ¿Qué parte? El 3. El 5. El 5. Bueno, entonces vosotros tendréis que indicarlo. En el 5 pegar todo. Vale, vale. Pues eso, empezad. Vamos, 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 chicos. Yo ánimo, si queréis, a colocarlo y entre todos van... Miembros de una misma bonita. ¿Del 23 al 25 no os muestro dentro del 3? ¿Dónde estáis? ¿Aquí? Es que esto tiene mercados, me dicen que ellos hacen también el naranja. Sí, es que hay un grupo, he dicho, que tienen dos puntos. Ah. O sea, tienen unos cuantos del 3 y todo el 4. Por ejemplo, este grupo, este, ¿no? Chicos, una aclaración a vosotros que os ha tocado. ¿Os habéis identificado qué grupo es? O sea, ¿qué punto estamos hablando? Sí, pero ¿a qué grupo corresponde de los 5? Al 3 y al 4. Entonces, vais a tener que poner al 3 al final y todo el 4, ¿vale? Porque vosotros tenéis todo el 4. Aparte, y con el 3. ¿Quieres el 3? El 3... Sí, pero no tenéis... En vuestro caso, solo he cambiado... No tenemos que dárselos a ellos ni nada, ¿no? No, en vuestro caso, solo he cambiado el color es verde. Si ya hay algún color es verde, ya no tenéis más. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, sí, lo que es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Están todas bien comprobadas, todas, todas, todas. Empieza por la... A ver. Ahí también. Sí. Luego, chicos, adapt. Chicos, luego una apreciación. Luego, está más o menos medido, que os va a caber perfectamente. Y te está condensando muy bien, muy bien, porque... La falta de espíritu y ahora... Personas... Personas invitadas... Sí, gracias por estar... Así, que nos falta lo de una misma manera. Si otro tiene esa frase, ¿no tiene por qué ser el mismo color o sí? Sí. ¿Ah, sí? Claro, tú, si tú, por ejemplo, eres amarillo y te falta esa frase, es que alguno tendrá amarillo. Amarillo. Ah. Sí. Sí, sí, como vais tal cual, rellenáis hasta aquí y hacia abajo, cabe perfecto. Sí, por lo tanto, está bien así. Sí, sí. Sí, porque yo cuando hice la prueba, me voy a poner el papá en el centro de la última. Ah, ok. Está abajo. Bueno, podéis, yo lo probé, también os digo, yo lo probé haciéndolo un línea recta todo. Ah, ok. ¿Vale? Porque es más cómodo que por parra, pero bueno, si cabe por parra, no hay problema. ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Está pedido la esa? ¿Está pedido la esa? No. La idea inicial podéis ponerlo todo seguido, 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 ¿vale? Un punto detrás de otro, o bien, como lo están haciendo algunos grupos, que es colocar, digamos, fragmento por fragmento, ya como más os guste. Si es el último de tres, ponedlo lo más abajo posible, posible. Pero, controlar, que si tenéis los tres, no, si tenéis los tres últimos, os faltan los tres últimos. Prefiero porque el 25 irá antes, luego el 26 o el 27, por ejemplo. No, pero el 25 es el último, perfecto. No, la habéis pagado. Ay, mira, mira, vamos a pegarlo todo de una vez. Sí, o si es el último, pegadlo todo lo que podáis más, 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 para abajo, más, más, más. Para que le quepan a ellos, porque ellos tienen muchos puntos. Ellos tienen muchos, muchos. No, bajadlo vosotras más. Porque es que el tres es el que más tiene de todos. Entonces, pegadlo así lo que más podáis, aunque se salgan pasan. Con cuidado que están. Ahí, por ejemplo, sí. Muy bien, aquí lo veo todo súper metido, unos perdidos, otros eso. Sí, mira, tienen rabia. Recordad que hay frases que os faltarán en cada uno de los puntos que las tienen vuestros compañeros de otro equipo. Así que... ¿Cuál es? No, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es vuestro punto? Este, no, el verde. Sí, sí. ¿El verde o el equipo cuatro? No, el verde, el verde, el verde. No, espérate, ¿el ocho? ¿A qué punto entero? ¿El ocho? Ignacio, espera, espera. ¿En eso? ¿El otro no era? Míralo. A ver, si quieres ver. Espera, espera un momentillo Ignacio, espera, espera. ¿Al dos, Nacho? Ahí va. ¿Eso? ¿En nuestro grupo en el uno, no? ¿O dónde? No, ¿cuál es? El veintinueve cuál era. Ah, vale. ¿Cuál es? El este, el de la aventura de Pedro, perdón. Ah, el cinco. Tengo que hacerlo. Voy a subir que pidan... Voy a... Sí, tened cuidado que no han puesto el este. Gracias. 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 ¿Habéis recogido puntos que faltan de otro lado? Aquí está. Tenemos uno. Venga, venga. Muy bien, muy bien. Vamos, muy bien. Subí, empezar... Ah, iba... No. Bueno, no. Iba a decir... Bueno, es que este no sé en qué número empezaba. Pero bueno, voy poniéndolo. Vale. Sí, poniéndolo. Bueno, bueno, qué eficacia de grupo, ¿eh? Sí, poniéndolo. Sí. 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 Gracias. Gracias. Bueno, continuad, continuad, ¿vale? Por aquí también, ¿ok? Bueno, aquí el equipo 2 ya lo ha completado y le tocaba el punto 3, ¿no? Bueno, no, pero parte del 3 y parte del 4. Muy bien, un aplauso para estos chicos, por favor. En segunda posición tenemos al equipo 5, que le ha tocado el número. Bien, venga, otro aplauso para ellos. Y el resto, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ya habéis terminado? Bien, bien. Venga, otro aplauso para el equipo 3. Venga, venga, seguimos. Venga, venga. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Queda el grupo 4 y el grupo 1. ¿Vale? Dame unos minutitos más para completarlo. Gracias. 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 Bueno, ya estamos todos, ¿no? ¿Estamos listos? Sí, por aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo al completo. Bueno, ahora sí que sí. Os doy las gracias y por supuesto, os vamos a dar un fuertísimo aplauso a todo el mundo porque ha quedado montado de nuevo. Todo montado de nuevo. ¡Animo! 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 Esto es como pequeña anécdota. Cuando estuvimos de viaje en China, digamos que se convirtió un poco en el himno del viaje. Convirtió? El himno de, maricarme, maricarme. Era muy gracioso como nos miraban los chinos. Entonces, lo que sí voy a invitar a alguien, a una persona de cada equipo, vamos a leer al azar uno de los fragmentos para compartirlo con el resto, ¿no? Porque cada uno habéis trabajado en un punto, pero vamos a compartir uno al azar para que no se nos vaya tan poco el tiempo, pero ánimo, venga, grupo 1, ¿quién se anima? Uno. ¿No? Venga, Ana. Ana por aquí, de grupo 4, ¿alguien se anima? Ignacio, Etela, sí, venga, venga, bien, bien. Grupo 3, no, el grupo 3, grupo 3, grupo 3, Santiago, Santiago, grupo 4, ¿alguien se anima? Bien, y grupo 1, uy, lo he cambiado, yo he cambiado los números ya hoy. Grupo 1, Merche, muy bien. Bueno, os invito a leer el punto que queráis al azar, ¿vale? Para compartir con el resto un poco el contenido, ¿no? Y solo vamos a decir, de cada uno de vuestro grupo, ¿vale? Bueno, en tu caso sería el 4, ¿vale? Porque el 3 haría 1, ¿vale? Entonces, empezamos por el punto número 1, que es contratación de hechos, causa y consecuencia. Y al azar, ¿vale? Vale. En ocasiones nos sentimos rechazados, no encajamos con determinados perfiles laborales, sociales, de comportamiento, etcétera. Con todo ello, nos puede llevar a un creciente desintestabilidad interés, por el entorno o a luchar desordenadamente por conseguir esta aceptación, muchas veces en función de nuestro desempeño, productividad y raramente por la valoración de nuestra dignidad humana. Cuando nos sentimos ofendidos, no podemos empezar el proceso del perdón sin nos desde la firme decisión de perdonar. Cuando antes tomemos esta decisión mejor. El perdón requiere poner un esfuerzo de la voluntad y no declinar hasta lograr haber perdonado verdaderamente. Por ello, demanda también determinación, paciencia y perseverancia. Para aprender el camino y aprender a perdonar, vemos que es necesario contener nuestros pensamientos nocivos y guardar silencio. Nos referimos concretamente al silencio interior que nos necesitamos vivir. Con el objetivo de contrarrestar nuestros impulsos negativos que surgen como reacción instintiva ante el mal sufrido. Esta forma de silencio requiere disciplina y educación interior. Es, además, un ejercicio continuo y método necesario para el acto de perdonar. Pedir perdón es un acto extremadamente noble, pero también puede ser muy sufrido. Supone un riesgo y requiere valentía porque no sabemos qué nos espera y cuál será la reacción del otro. Requiere educar la propia voluntad a elegirlo mejor, salvar el vínculo con la otra persona, ante el mundo de nuestros miedos y posibles justificaciones. Somos todos, hermanos, miembros de una misma humanidad, con estados por esencia en cuanto el ser humano es un ser relacional. El tú es la base fundamental de nuestra existencia, la razón de nuestro ser, dado que somos relacionales. Nuestra felicidad depende de la medida en la que sepamos crear un verdadero vínculo entre nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. No me gustaría terminar, sin dar por supuestamente la gracia, desde los niños del colegio Jarifa y Antonio Galada, Laurín de la Torre y Cártama de Málaga que han recortado todas las letras, tanto la gente que ha ayudado a pintar, a medir, bueno me recuerda ya a Patriz, la gente del PUC de Málaga, las chicas de hoy, vamos a todo y cada uno que han hecho posible que hoy este mural aquí, esta dinámica haya salido. De verdad, gracias a todos por vuestro apoyo. Sí, yo creo que ya, listo. Y nos movemos al salón de grado, se llama verdad, donde estábamos esta mañana, así que vamos para allá y nos preparamos. Sí, no tanta, sí, con paz pero no tan lentos. Voy a hacer una cosa.